Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni nuestro contenido, ahora si comenzamos. Santos Laguna renueva este jugador hasta el 2025 con los guerreros. De cara al regreso de la actividad de la Liga MX en el torneo claustro a 2022, el equipo de Santos Laguna ha confirmado la permanencia de una de sus joyas del plantel por los próximos 3 años. El conjunto de los guerreros que dirige el entrenador interino mexicano Eduardo Fentanés ha informado que el mediocampista mexicano Alan Cervantes ha renovado contrato que lo liga con el club hasta el 2025. Alan Cervantes renovó como guerrero hasta el año 2025. Celebramos y reconocemos tu entrega vistiendo nuestra armadura guerrera. Felicidades Alan. Escribieron junto a la postal junto a la directiva de los guerreros. Tras su llegada en el 2020 con Santos Laguna, el mediocampista Alan Cervantes ha participado en 75 partidos oficiales en todas las competencias, registrando una asistencia en 5.584 minutos sobre el terreno de juego.